y jaja mamá que no eres Penélope Cruz natural hombre, pero joder, ¿tú te crees que la Penélope es natural? y con la foto de tu comunión aquí ay, por favor, tío mírate ay, aquí por favor está conmigo vale, ¿a qué edad tuviste Pablo? uy ¿qué tengo que decir? lo que has dicho antes no ay entonces si yo es que me quedo embarazada pues sí, sabe ok 9 minutos muy bien ah, ¿sí? ya está ok, bien, pues corto y planos me haces photoshop y me haces todo la cara de cara uff ¿por qué? pues se te tiene que ver bien la cara ¿qué opinas sobre la menopausia? ¿qué crees que...? jajajaja